Hola amigos de Soy 502, como siempre, Tigo apoyando en el nuevo estilo de vida digital de los jóvenes. Hoy estamos en el Sunset Tigo, ¿quieren saber de qué se trata? Acompáñennos. Sunset Tigo fue una iniciativa de esta empresa de telefonía para pasar una tarde llena de buena música, refacción y sobre todo una vista espectacular desde la Plaza Tigo, Carretera, El Salvador. Los involucrados en esta actividad fueron los integrantes de la comunidad instagramera de Guatemala para hacer lo que mejor saben hacer, tomar fotos y publicarlas en la red social Instagram con el hashtag Sunset Tigo. El instamit es una organización que ha estado en Instagram desde el principio, ahora en Guatemala nuestro primer instamit fue el año pasado. Pues el año pasado a finales nos contamos los primeros cuatro que queda documentado y este año, a principios de año, en enero, convocamos abiertamente en el edificio de Correos y ahí llegan las primeras 120 personas, entre ellos algunos de los que están acá, ¿verdad? Instagram para mí es un diario digital, básicamente, o sea, yo ahí tomo fotos de lo que me parece particular, interesante del día a día. Hola amigos, soy Mono al Espacio y soy 502. Y este fue el Sunset Tigo, como siempre, acompañando e innovando en las redes sociales. Soy Gaby, soy 502. ¡Gracias!